En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. 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 En vivo desde Manizales. En vivo desde Manizales. En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. Oramos para que el Señor haga una obra en este niño. Por la salud física y espiritual de Elena Giraldo y toda su familia. Por la salud física y espiritual de Elisenia Pineda y Aliria Duque. Intención de las familias, de los familiares y amigos. Por la salud espiritual y física. Y el buen trabajo para mis nietos. Intención de María Edith Cardona Rivas. En acción de gracias al Señor de los Milagros por la cirugía practicada a Carolina Vargas y su pronta recuperación. En acción de gracias al Señor de los Milagros por el éxito de la cirugía practicada a Wilson Vargas y su pronta recuperación. En acción de gracias al Señor de los Milagros por la salud y el bienestar de y el trabajo de Mauricio Vargas y familia. Desde la Hidalga, ciudad de Cúcuta. En acción de gracias por la pronta recuperación de la salud de Diana Castaño. Y por las bendiciones recibidas en toda la familia Orozco Jaramillo. Intención de la familia Orozco Jaramillo. Al Señor de los Milagros por la conversión de Juan Velásquez. Encomendamos el eterno descanso de un hermano sacerdote que esta semana ha partido para la casa del padre. El sacerdote Noé Cardona. Lo encomendamos. Oramos también por el padre Álvaro de los Ríos. Sacerdote nuestro presidente del tribunal eclesiástico que se encuentra en la clínica víctima del COVID con un diagnóstico reservado. Oramos para que el Señor le dé unos pulmones nuevos y así pueda estar muy entre nosotros. También oramos en acción de gracias por la hija de Julio, nuestro compañero lector, que le han salido unos exámenes muy favorables de cáncer. El Señor le conceda a ella la sanidad total y definitiva. Pero el motivo más importante que hoy tenemos para celebrar esta Eucaristía es el cumpleaños de nuestro hermano Andrés Echeverry. Andrés es compañero de vida, compañero de ministerio. Todos nosotros sabemos lo que significa para nosotros la vida de Andrés. Su esposa, Paola, sus dos hijos, Samuel, Sofía, Isabel, Isabel Sofía. Hermano, ¿cómo no poder celebrar esta Eucaristía por ti, por tu vida, por tu ministerio? El Señor te colme de gracia y bendición. Y nosotros los que estamos acá, los que están allá en producción, te felicitamos con un fuerte aplauso. Y vamos a cerrar nuestros ojos para pedir perdón. Padre Celestial, queremos alabarte y bendecirte. A través de tu palabra, tú dices que si el afligido invoca al Señor, tú lo escuchas y lo libras de sus angustias. Señor, venimos ante ti contritos, arrepentidos. Somos conscientes, Señor, del pecado en nuestras vidas y también somos conscientes del pecado en la sociedad. El mal estructural que se ha apoderado del mundo. No solamente del pecado personal, sino también del pecado social. Esas estructuras mundanas que ya están perdidas. Con las cuales nos tenemos que enfrentar. Señor, danos tu perdón. Danos un verdadero arrepentimiento. Señor, somos tan pequeños delante de ti. Hay tanto de soberbia en nuestro corazón, tanto de ego, de orgullo. Que debemos venir a tus pies a implorarte la reconciliación que solamente puede venir de ti. Digamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¡Sincia! Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo me quedé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo me quedé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad. Al Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Oremos. Oh Dios que quisiste que tu Hijo único sufriera la cruz para salvar al género humano. Conceda a quienes conocimos su misterio en la tierra, alcanzar los premios de la redención en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la tercera carta del apóstol San Juan. Querido amigo Gallo, te portas con plena lealtad en todo lo que haces por los hermanos y eso que para ti son extraños. Ellos han hablado de tu caridad ante la comunidad de aquí. Por favor, proveelos para el viaje como Dios se merece. Ellos se pusieron en camino para trabajar por él sin aceptar nada de los gentiles. Por eso debemos nosotros sostener a hombres como estos, cooperando así en la propagación de la verdad. Palabra de Dios. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. Dichoso el que teme al Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre, sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo, aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres. Como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió, fíjense en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche. O les dará largas. Les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará esta fe en la tierra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos temas voy a hablar con ustedes en la homilía del día de hoy. En el primero, de pronto, puedo generar un poquito de escozor, pero es lo que dice la palabra. San Juan está hablando de que hay unos misioneros que necesitan ir a predicar la palabra de Dios. Necesitan unos recursos y él les exige, por favor, súplanle a los evangelizadores de lo que necesitan. Utilicen los recursos para formar a esas personas, para que esas personas puedan cumplir bien su misión. Hay una cultura interna dentro de la iglesia católica que debemos ir reformando. Y es la preparación que necesitan nuestros laicos. Y esa preparación que necesitan nuestros laicos necesita una inversión de tipo económico. Nos hemos acostumbrado muchas veces nosotros, los hombres de iglesia, los sacerdotes, a esperar que toda la gente nos lo dé gratis. Nos hemos acostumbrado a la caridad y eso está bien. Pero así mismo como invertimos en obras materiales, así mismo como cuando tenemos que arreglar el techo del templo, cuando tenemos que invertir en el sonido, en un cáliz o en los ornamentos, y tenemos que hacerlo todo con dignidad y aunque sea costoso tenemos que invertir, tenemos que acostumbrarnos también a invertir en la formación de personas. Hay una cultura en el corazón de la economía de la iglesia que tiene que ser transformada. Y eso tiene también ustedes los laicos que empezar a reformar esa mente. Yo digo que en una parroquia la economía la tiene que manejar el párroco seguramente con su consejo de administración, pero tenemos que ir cambiando la cultura de la rifa, de hacer el mazar, de hacer un mundo de actividades a que cada laico que pertenece a la parroquia tenga una cultura de la donación, de la ofrenda, del diezmo. Uno no puede estar, un sacerdote no puede estar en la parroquia, estar como suplicándole a sus fieles que colaboren para poder sostener el servicio, el culto, la eucaristía, la generosidad de los laicos, que yo sé que es mucha, pero yo he visto y he estado en algunas regiones en donde todavía se patrocina, por ejemplo, la fiesta con alcohol para poder recoger fondos para una parroquia. Eso tendrá que desaparecer en algún momento de la iglesia. Uno estimulando el baile, el alcohol, el pecado en cierto sentido con tal de traer réditos para la parroquia. Dios en su palabra ha dejado, estipulado el modo de proceder de nosotros como creyentes, que cada uno mire su corazón y que lo que Dios le diga en su corazón lo dé para la iglesia. Es muy bueno que tú te preocupes por tu parroquia. Hoy en día cuando hay tantos gastos por las cuestiones de bioseguridad, cuando tú veas que los manteles de pronto están dañados, cuando veas que el sagrario está un poco abandonado, que se necesita de pronto algo para que el culto, la liturgia, esté digna de Dios grande y poderoso, eso lo tenemos que hacer. Pero también inversión, que se piense, bueno, ¿cómo podemos formar a estos jóvenes? Sí, aquí hay un excelente coordinador del grupo juvenil, pero ese coordinador del grupo juvenil sí tiene la formación, si ha hecho los cursos, si tiene el bagaje necesario, o simplemente porque es un hombre piloso, porque tiene su carisma y todo eso. Por eso tenemos que preocuparnos por la formación intelectual, académica y pastoral de nuestros ministerios, y para eso nos tenemos que acostumbrar a invertir. No podemos ser tacaños. Un párroco no puede llegar y decir, no, pues hágale, pero padre, ayúdame con algo. Y a veces ni siquiera esa persona va a tener unos viáticos, esa persona va a tener una alimentación necesaria. Seamos generosos, seamos generosos en cultivar y estimular el laicado y el apostolado de los laicos. Es imposible, perdonen, así los digo, es imposible que uno como ministro de la iglesia, para uno quiera lo mejor y que uno quiera tener un muy buen celular o quiera tener un muy buen equipo, y uno pensando que la iglesia de Dios o que los laicos que sirven a la iglesia estén sin las herramientas necesarias para la evangelización. Eso nos lo enseña hoy San Juan en su tercera carta. Cómo debemos estar siempre proveyendo las necesidades de la iglesia y cómo la mentalidad del laico debe cambiar de una mentalidad de rebuscar para darle a la iglesia, sino una mentalidad de la abundancia, de la sobreabundancia, de que yo amo a mi iglesia y una forma como yo le demuestro el amor que tengo a mi iglesia es colaborando a las necesidades. Pero ahí tenemos que entrar en toda una construcción del párroco con sus equipos y también de los laicos. Nunca estimular el pecado a través de, para recoger fondos para la iglesia. Eso seguramente hiere la santidad de Dios y el corazón de Dios. No estoy diciendo que las rifas sean malas, que los bazares sean malos. Si hay que hacerlos, hay que hacerlos, pero siempre que esas reuniones, que eso sea dándole la gloria a Dios y jamás patrocinando de alguna manera los pecados. Pecado del alcohol que tanto daño ustedes y yo lo conocemos. Pero vayamos al Evangelio. Texto muy conocido, texto muy comentado, por eso no me voy a detener mucho. La necesidad de insistir en la oración. Hoy está hablando el Señor. Ustedes saben que hay muchos tipos de oración, acción de gracias. Hay que glorificar a Dios, hay que alabarlo. Un corazón que verdaderamente esté agradecido, alaba, glorifica, canta y alaba al Señor. Existe la oración privada, existe la oración mental, existe la oración comunitaria, existe la oración litúrgica, que es la que estamos haciendo. Está la oración, digamos, sálmica, que es la liturgia de las horas. Pero hoy no nos está hablando de todos esos tipos de oración, sino específicamente de la oración de petición. Tampoco es oración de intercesión, cuando estamos clamando por otros, sino cuando usted tiene una necesidad de Dios, cuando usted tiene una petición específica. Y nos dice el Señor que el Señor se pone... Miren lo interesante que el Señor hoy como que se amarra, como que el Señor se compromete y dice, me comprometo con aquellos que insistan. Uno se pone a pensar, pero si Él es Dios todopoderoso, si Él es eterno, ¿por qué se amarra? ¿Por qué se compromete a decir que Él escucha a una persona cuando de alguna manera insiste, como insistía esa viuda, de una forma reiterativa? Miren, yo pienso que cuando uno insiste en una petición, es que uno está demostrando que uno tiene un corazón de niño. Ustedes han visto cuando un niño quiere algo, ¿hasta dónde puede llegar su insistencia? Y su insistencia de un niño con un papá que muchas veces dice, no, 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 no. Llega un momento en que tú eres esa voluntad. Y el padre dice, bueno, está bien, de alguna manera tienes razón. Bueno, la insistencia demuestra dependencia, la insistencia demuestra interés, la insistencia demuestra confianza. Señor, es que el único que me puede dar esto eres tú y por eso recurro a ti. Mucho cuidado, insistencia, no retaíla. El Señor nos ha dicho que en la oración no podemos usar vanapalabrería. No es llegar como una locomotora a ensusar al Señor. Señor, yo vengo y te voy a explicar por qué necesito esto. Y al otro día, Señor, esta es mi petición, tú conoces mi corazón. Si esto no me conviene, no. Pero eso es lo que el Señor quiere ver en nosotros. Dependencia, amor, confianza, abandono. Ya sabemos, esto es una cosa clásica que se ha repetido, yo creo que en los últimos 10 años o 15 años, yo creo que ustedes se lo saben de memoria, cuáles son las formas como Dios responde a nuestras peticiones. Dios nos puede decir sí y milagro. ¿Cuánto Julio estuvo pidiendo por la salud de su hijita? Y hoy, él puede dar testimonio delante de Dios que el Señor le ha dicho sí, está libre de células cancerígenas, gloria a Dios. Petición escuchada, los exámenes, y así puede ser en la vida. Uno dice, Señor, lo has hecho, Señor, y lo hiciste en muy poco tiempo. Otra de las respuestas que Dios nos da, esto es clásico, es, sí, pero todavía no. Las cosas se dan no en nuestro tiempo, ni en el tiempo de Dios, sino en el tiempo de Dios. Y por lo tanto, Dios muchas veces nos quiere fortalecer el carácter, ese carácter tan afanado, tan apresurado que nosotros tenemos de querer las cosas para allá. Quiero educarte en la paciencia. No es el tiempo, tienes que aprender una lección, tienes que aprender, tienes que beber un poco el cáliz del dolor, del sufrimiento, tienes que aprender en la paciencia. O lo que pasa es que lo que tú me estás pidiendo, yo tengo que organizar mil cosas. O tú me estás pidiendo algo concreto, tangible, tangible, y yo quiero forjar en ti lo intangible, tu carácter, que tú seas un poquito más apegado a mí, que no vaya a suceder como sucedió en esta semana en el Evangelio, de que tú seas de esos leprosos que vienen, reciben la salud y se van con el milagro y no vuelven a dar gracias. Yo quiero que cuando se dé el milagro, tu lepra caiga, tú seas una persona que vuelva y me des gracias y no se vaya todo contento. Entonces, tengo que formarte o en la piedad, o en el fervor, o en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Sí, pero todavía no. Y tercera forma, como Dios respondemos y que es difícil, como Dios responde perdón y es difícil de aceptar, es no. No. A veces Dios responde diciendo no. Algunos dicen que la respuesta es no, puntos seguidos, tengo mejores cosas para ti. Tengo un mejor propósito para ti. Tú quieres esto y yo pienso que lo que tú quieres y necesitas es esto. Mis amores, acostumbrémonos a que Dios puede responder no en la vida. Porque si tú llevas con confianza una petición y Dios te dice no, tú te enojas. O tú dices, Dios no me quiso escuchar. No, no es que no te haya querido escuchar. Él todo lo escucha. Él nos insiste que debemos hacer oración. Clásicamente se dice que la oración que Dios no escucha, la única oración que Dios no escucha es la que nosotros no hacemos. Pero hoy tenemos que darle al Señor el beneficio de decirle, Señor, esto es lo que yo te pido y te lo voy a pedir por mucho tiempo. Porque creo que lo quiero y creo que lo necesito. Pero si en tu plan, en tu corazón que yo no conozco, en tu mente que es insondable y que ningún hombre puede abrogarse o atreverse a conocer la mente de Dios, si en tu proyecto y en tu plan, tú me vas a decir no, yo quedo contento, yo quedo en paz, yo quedo tranquilo. Mucho cuidado porque a veces nosotros podemos lastimar la santidad de Dios y podemos llegar hasta de pronto enojarnos con Él y de pronto hasta blasfemar contra Él porque decimos, llevamos mucho tiempo y el Señor no nos ha concedido la gracia que hemos querido. Recuerde que en el testimonio de Santa Teresa cuando vivió también esa noche oscura, ella dice que en uno de sus libros, de su autobiografía, dice que estuvo durante 14 años pidiéndole una gracia al Señor y eso se demoró el Señor en concederle la gracia. Entonces, porque nosotros llevemos un mes, dos meses pidiéndole algo al Señor y no nos lo conceda, no quiere decir que no nos vaya a responder, nos responderá en su tiempo y en su momento. Tú y yo hemos traído hoy muchas peticiones al Señor de los milagros a través de los méritos de la Eucaristía. Vamos a orar. Yo quiero acompañarlos en ese momento de oración. Padre Celestial, estamos próximos a concluir el año litúrgico y a comenzar el maravilloso tiempo de Adviento. Señor, te queremos alabar, bendecir y glorificar porque Tú eres santo, porque Tú eres rey, porque Tú eres Dios, porque Tú eres roca, refugio y al cazar nuestro. Si quieres ahí, si no te he dado de pronto un poquito de pena, levántate de ahí donde estás, levántate, alza tus manos, déjate llevar por este momento de oración y de súplica. Glorifica al Señor con tus labios. Yo te alabo, Señor, yo te glorifico. Tú eres mi rey, Tú eres mi roca, Tú eres mi Dios. Yo me abandono en Ti, Señor, estoy muy necesitado de Ti. Antes de presentarte mis peticiones, Señor, te glorifico, Señor, te exalto, te reconozco que no hay un Dios como Tú. Tú eres el único Dios vivo y verdadero. Tú eres el rey soberano de todas las cosas. Tus manos construyeron todo lo creado, Señor. Tus manos me entretejieron a mí en el seno de mi madre. Y por eso te alabo, te bendigo y te glorifico. Te pido, Señor, que tu mano poderosa pase en este día del Señor de los milagros sobre la vida de cada persona, sobre la vida de cada familia, sobre la vida de cada uno de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestras familias. Señor de los milagros, en Tu presencia vengo a hacer mi oración. Mi fe en Ti está presente porque Tú todo lo llenas. Estás en todas partes para que en todas partes yo te busque. Estás dentro de mí para darme y conservarme el ser. Estás delante de mí para guiarme. Estás detrás de mí para defenderme. Estás debajo de mí para sostenerme. Estás sobre mí para bendecirme. Estás a mi lado para acompañarme. Estás siempre conmigo para inspirarme, para fortalecerme, para trabajar conmigo. A Tu presencia vengo, pues, Señor de los milagros, a hacer mi oración. Haz que sea sencilla, humilde y sincera. Sencilla como la súplica del niño humilde, como la petición del pobre, sincera como la oración del publicano. Aquí estoy, Señor de los milagros, en Tu presencia. Pobre ante el rico, enfermo ante el médico, débil ante el omnipotente, pecador ante la santidad infinita. Quiero prostrarme reverente para adorarte. Quiero que mis pensamientos todos sean para Ti. Que para Ti sean todos mis deseos, todos mis afectos, toda mi voluntad, todo mi entendimiento y que mi oración sencilla y humilde y sincera sea para la gloria y alabanza Tuya. Te ruego atiendas mi súplica. Presenta tu súplica al Señor Jesús. Para salvar Tus corderos, te llamaste Buen Pastor y con ese inmenso amor cruzaste nuestros senderos. Dios y hombre verdadero, nuestra guía y nuestra luz. milagroso, milagroso o buen Jesús, salvenos Tu Santa Cruz, bondadoso o buen Jesús, eres vida, gozo y luz. El reino fue tu programa, la justicia y la hermandad, la paz y la caridad que un nuevo mundo proclama y que el corazón inflama, peregrino de Maús. milagroso o buen Jesús, salvenos Tu Santa Cruz, bondadoso o buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Admirable caridad de una indígena sencilla que te obliga o maravilla a volver una vez más para mostrar Tu bondad, amable y dulce Jesús. Milagroso o buen Jesús, salvenos Tu Santa Cruz, bondadoso o buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Tras la noche más oscura, se hace el mundo luminoso porque el Cristo milagroso como un astro de luz pura sobre los pueblos fulgura desde el árbol de la cruz. Milagroso o buen Jesús, salvenos Tu Santa Cruz, bondadoso o buen Jesús, eres vida, gozo y luz. multiplicas los portentos como en tu vida, en tu vida, cambias en gozo las penas y en gracia los sufrimientos, a los tristes das contento y pan a la multitud. milagroso o buen Jesús, milagroso o buen Jesús, salvenos Tu Santa Cruz, bondadoso o buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Vamos haciendo camino entre gozos y dolor. Mira al pueblo en aflicción samaritano divino Y que tu aceite y tu vino hagan fecunda la cruz Milagroso buen Jesús Salvenos tu Santa Cruz Bondadoso buen Jesús Eres vida, gozo y luz Profeta de la vida, pregonero de la paz Concédenos superar la violencia fratricida Cambia Señor las heridas en justicia y rectitud Milagroso buen Jesús Salvenos tu Santa Cruz Bondadoso buen Jesús Eres vida, gozo y luz Señor de los milagros, porque te amo He venido a visitarte para alabarte, para bendecirte Para darte gracias por tantos favores como me has concedido Señor de los milagros, porque te amo Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido Y con los cuales te he crucificado de nuevo en mi corazón Yo te prometo comenzar desde hoy una vida nueva Señor de los milagros, porque te amo Quiero amarte también presente en cada uno de mis hermanos Señor de los milagros, porque te amo He venido a suplicarte como leproso del evangelio Señor, si quieres puedes curarme Cúrame Señor de la enfermedad del pecado Y de las demás enfermedades que me hacen sufrir Señor de los milagros, porque te amo Yo me consagro a tu servicio con mi familia, con mis seres queridos Con mis trabajos, mis estudios Mis problemas y mis alegrías Señor de los milagros Porque te amo, yo quiero vivir siempre contigo Durante la vida Para vivir siempre contigo en el cielo Oh María, madre del perpetuo socorro Presenta tú misma Esta consagración A tu divino hijo Amén Amén Aquí estoy Señor Rendido para ti Aquí estoy Señor Rendido ante ti Tómame Tómame Úrgeme A Señor tu voluntad Tómame Úrgeme A Señor tu voluntad Yo quiero servirte Yo quiero adorarte Yo quiero ser usado por ti Yo quiero servirte Yo quiero adorarte Yo quiero ser usado por ti Jesús Oremos Te rogamos Señor que este sacrificio nos purifique de todo pecado Pues en el ara de la cruz canceló el pecado del mundo entero Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eter Que pusiste la salvación del género humano En el árbol de la cruz Para que donde tuvo su origen la muerte Resurgiera la vida Y para que el que había vencido en un madero En un madero fuera vencido Por Cristo Señor nuestro Por él los ángeles y los arcángeles Alaban tu majestad Te adoran las dominaciones Estremecen las potestades Y te celebran unidos en la alegría de los cielos Las virtudes celestiales y los santos serafines Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria Oh sabana Oh sabana Oh sabana Oh sabana En el cielo Oh sabana Oh sabana Oh sabana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Les digo también Hagan esto En conmemoración mía Dios está aquí Su gloria está aquí Levantamos nuestra voz Aleluya 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 Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces digno De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Oramos muy especialmente Por el Padre Noé Cardona Sacerdote De esta arquidiócesis Que ha fallecido Esta semana También te presentamos La salud del Padre Álvaro de los Ríos Una gota De tu sangre Señor De tu preciosa Y mil veces Bendita sangre Vaya en este momento A la clínica Y lave Todos sus pulmones También te damos Gracias por la vida De Carlos Andrés Correa Echeverry Andrés Echeverry Nuestro ministro Nuestro director De la pastoral Familial De nuestra arquidiócesis Bendícelo Llénalo de tu amor De tu gracia Sosténlo Respáldalo Bendice a su esposa Paola Y a sus dos hijos Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase de tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Señor Y Salvador Y Salvador Jesucristo Porque tuyo ser El reino Y la gloria Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Está siempre con todos ustedes Y con el Espíritu Compartamos con cariño El saludo de la paz Cordero de Dios Cordero de amor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Cordero de amor Danos la paz Danos tu paz Danos la paz Danos tu paz Amigos Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor 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 no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Yo confío en ti Yo confío en ti En tu misericordia Y en tu fidelidad Yo confío en ti Yo confío en ti En tu misericordia En tu fidelidad Roca mía Refugio mío Tú me das La fortaleza Roca mía Roca mía Refugio mío Tú me das La fortaleza Roca mía Roca mía Roca mía Refugio mío Tú me das La fortaleza La fortaleza Antes de darles la bendición Quiero contarles que estamos preparando Una celebración de Adviento y de Navidad A través de este canal de una manera espectacular Tendremos las novenas del Niño Dios Para que todos ustedes la puedan celebrar con nosotros Y atención Estamos trabajando muy duro en esta semana Y ya está a punto de salir la novena de Aguinaldo Las oraciones son las clásicas Pero las consideraciones para cada día Son especiales Tienen Es para compartir con niños Ha sido pensada para estar con los niños en torno al pesebre Y rezarlas con ellos Para que ellos comprendan el misterio tan grande De la encarnación Así que muy atentos a la novena La vamos a tener física Pues para la gente de Manizales Y de digamos Villamaría, de Neira Los que la quieran conseguir física Y también Si alguno de ustedes que está en otra ciudad De Colombia o del mundo Y la quiere tener Y descargarla para imprimirla Nosotros se las vamos a hacer llegar Eso sí tiene un costo También vamos a Acá para la ciudad de Manizales Vamos a hacer un Todo un proyectico Para que usted tenga la corona de Adviento Los veloncitos de la corona de Adviento También hemos pensado En esos velones Dentro de ocho días Ustedes verán Todo lo que hemos preparado Así que conexión ya Con el final del tiempo litúrgico La gran solemnidad de Cristo Rey del universo Pero también ir pensando en el Adviento Ir pensando en la Navidad Y en cómo vamos a celebrar En nuestras familias Este tiempo de gracia y de salvación Eso nos va a hacer conjurar Todo espíritu de tristeza Que ha traído el coronavirus Y que volvamos a saber Que nos ha nacido un Salvador Y ese Salvador es Jesús Alegría nuestra A todos ustedes También les deseo Un feliz fin de semana En Colombia tenemos Puente festivo Ya saben que el puente festivo Es que los Los días de fiesta Pasan al lunes Al lunes siguiente Estaremos Digamos Las personas no tienen que ir A sus trabajos Están de fiesta Oremos Fortalecidos con este alimento santo Te pedimos Señor Jesucristo Que conduzcas a la gloria De tu resurrección A quien redimiste Por el madero Vivificante de la cruz Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompaña siempre Amén En el nombre poderoso De Jesús Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Madre María Madre preciosa Abre mi corazón Quiero escuchar su voz Yo quiero amarle con todas mis fuerzas Yo quiero hacer su voluntad Quiero entregarle toda mi vida Quiero servirle más Yo quiero amarle con todas mis fuerzas Yo quiero hacer su voluntad Quiero entregarle toda mi vida Quiero servirle más En vivo desde Manizales Colombia La Santa Misa La Santa Misa